Ganancias destacadas para el IBEX 35 y el resto de bolsas europeas a media sesión. Los índices del viejo continente recuperan todo lo perdido en la sesión de ayer. Parece que los inversores ya han descontado la incertidumbre provocada por la victoria de Dilma Rousseff en Brasil y también han cotizado toda la información relativa a los test de estrés del Banco Central Europeo. Ahora mismo a nivel fundamental la atención se dirige hacia la Reserva Federal, que mañana publicará su comunicado sobre política monetaria. Atentos porque la Reserva Federal podría terminar con su programa de compra de activos. Le quedan 15.000 millones de dólares al mes. Podría anunciar su finalización para el próximo mes. Además los inversores estarán pendientes sobre cualquier cambio en el lenguaje del comunicado por si la Reserva Federal hace algún cambio en referencia a cuándo será la primera subida de tipos de interés. Por lo tanto parece que este tema centrará la atención de los inversores en las próximas jornadas.